Y el Observatorio Ambiental informó que un nuevo frente frío influenciará a la región, generando vientos nortes en el país. Las temperaturas sufrirán una sensible disminución. Veamos. El frente frío se desplaza sobre el Golfo de México hacia Centroamérica y viene acompañado de una alta presión que permitirá el ingreso de vientos en el territorio. Estos están de moderados a fuertes y para el día sábado, entre sábado y domingo, podrían estar fuertes a muy fuertes. Las velocidades oscilarán entre 20 y 40 kilómetros por hora. Y podrían darse ráfagas hasta de 70 kilómetros por hora. Las temperaturas también se verán influenciadas por los sistemas, presentando bajas sensibles. Para los valles interiores, entre los 12 y 14 grados. Para las zonas altas, entre 6 a 8. Y para la zona oriental y costera, podrían andar entre los 17 y 19 grados. Por lo que se pide a la población tomar las medidas preventivas necesarias y acatar cualquier advertencia emitida por protección civil. A disfrutarlo de alguna manera, pero también a prevenirnos por cualquier daño que puedan ocasionarnos, tanto de salud como en cuanto a caída de ramas de árboles, de vallas publicitarias, o al tendido eléctrico o algún techo en su casa que no esté bien sostenido. Además de abrigarse bien, si tiene planeado salir por la noche. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.